Integrantes del Movimiento Popular La Dignidad tomaron esta mañana la Catedral Metropolitana para reclamarle al Jefe de Gobierno porteño mayores fondos para la educación pública. Estamos tomando la Catedral, esperando por una reunión del Ministro Bullrich, Esteban Bullrich, de Ciudad, porque hay un financiamiento desmesurado a las escuelas privadas en la capital y absolutamente una gestión que ha dejado por fuera todo lo que tiene que ver con las experiencias educativas en las villas y en todo el sur de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes ya hablaron con el Ministro? ¿Tiene un canal de diálogo abierto? No, no, se nos ha cerrado porque nos ha planteado que los recursos están siendo solo para las escuelas privadas y en las villas de la ciudad no están aportando nada, están todas las escuelas deterioradas, no hay docentes, así que tomamos esta medida de fuerza porque no tenemos ya más canal de diálogo con ellos. Cristian, ¿por qué la Catedral Metropolitana? Porque nos parece que tiene una terminal el Gobierno de la Ciudad y porque el financiamiento a las escuelas religiosas es muy importante en detrimento de la escuela pública. Nos vamos a quedar acá hasta que nos dé una reunión y que nos dé respuesta de nuestros reclamos porque es fundamental para todos nuestros hijos que las escuelas funcionen bien.